¿De qué lado de la moto cierra vos creías que ibas a estar? Ya ves que no, ya ves que no, del lado del mango vos no estás, ya ves que no, ya ves que no, ya ves que no. Bienvenidos a la dictadura empresaria, bienvenidos a la dictadura empresaria, bienvenidos a la dictadura empresaria. Bienvenidos a la dictadura empresaria. Bienvenidos a la dictadura empresaria. ¿De qué lado de la moto cierra vos creías que ibas a estar? Ya ves que no, ya ves que no, del lado del mango vos no estás, ya ves que no. Ya ves que no, ya ves que no, del lado del mango vos no estás, ya ves que no. Bienvenidos a la dictadura empresaria. 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 Gracias.